Ahí mismo el regidor Salvador Ramírez Sargote, en el actual ayuntamiento, ex secretario particular de Bárbara Botello, le llamó desinformado al alcalde panista Héctor López Santillana por haber señalado faltantes en algunas áreas de la administración. Dijo que no hay bases de datos en desarrollo humano, inventarios en seguridad pública y ni siquiera sistema operativo en la dirección de comunicación social. Eso señaló la semana pasada Héctor López Santillana. Para Ramírez Sargote esto significa que está mal asesorado. Ya empezó el papel opositor del PRI en esta administración. Así lo dijo el regidor Ramírez Sargote. Ocurre normalmente que los funcionarios nuevos, por no quedar mal con el jefe, le echan la culpa a los de adelante, en este caso, para lavarse ellos las manos. Y muchas veces el alcalde, como no está supervisando directamente, pues cae en el garlito y entonces hace declaraciones que no son correctas. Nosotros esperamos que eso no esté ocurriendo también en otras áreas como la de desarrollo social y otras donde han hecho manifestaciones más o menos en el mismo sentido. Entonces, ¿ustedes descartan que se hayan llevado incluso los sistemas operativos, las bases de datos, que hay incongruencia en los inventarios de seguridad y estos señalamientos que ha hecho el alcalde? Nosotros lo que decimos es que vamos a revisar. Nosotros, como miembros del ayuntamiento, tenemos obligación de hacer la... ¡Gracias!